El siguiente compañero, el partido de la chanquita, Gisela Moura. El partido de la chanquita, Gisela Moura. ¡Gracias! 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 ¡Saluda, ¡piego! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Habamos! ¡Habamos! ¡Cabo! ¡Habamos! ¡Gracias! 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 No lo vamos a poner en el 4 y va a tener un paréntesis Ponte la remera para el 6 Gracias Gracias Gracias